Trabajamos desde el año pasado en un proyecto interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con INTA, con SENASA, con Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y Ley Ovina, Ley Caprina en Buenos Aires. Este proyecto surge para trabajar con tambos ovinos y caprinos de la provincia. Tenemos relevados al día de la fecha 50 tambos, de los cuales unos 20 serán tambos de la agricultura familiar. Decidimos trabajar con este sector para poder dar los libres de brucelosis y tuberculosis, que son obligatorios desde SENASA. La Dirección de Agricultura Familiar tiene una línea de trabajo en lo que es ganadería y acompaña los procesos territoriales que se están haciendo relacionados con la sanidad animal. Entonces, en esa dirección participamos del Plan Tambero Familiar y de las mesas de trabajo de distintas regiones. Una de ellas es la región de acá, de Cañuelas, Luján, San Vicente, donde estamos participando del Plan Tambero, como Ministerio de Desarrollo Agrario. Y a la misma participa el proyecto de extensión. El proyecto de extensión tiene, primero, una mirada de trabajo con estudiantes de salida a territorio para conocer la agricultura familiar y visitar productores tamberos, en este caso es un tambovino, pero también tamberos bovinos, y productores de cerdos, a los cuales se les hace un asesoramiento, una visita, y además se trabaja en procesos de sanidad. Y además el proyecto tiene participación también en las mesas regionales, como Universidad de La Plata y como proyecto de extensión. El Ministerio de Desarrollo Agrario viene trabajando ya en mesas territoriales con SENASA y en estas actividades en concreto en territorio también, donde formamos parte de las mismas mesas de trabajo y pensamos políticas y trabajos para los pequeños productores. Por un lado, esto al ser nuestro y a ser chiquitos, que a veces por ahí es muy difícil arrancar una actividad bien de abajo, cumpliendo con todos los requisitos. La verdad es que nosotros siempre agradecidos por el apoyo, tanto de Ovina, Agricultura Familiar, y también la gente de SENASA. Para nosotros es un placer recibirlos y poder trabajar con ellos, porque, bueno, sentimos que, más allá de que por ahí es el trabajo que ellos realizan, nosotros los sentimos más como un acompañamiento. Y sí, es eso, o sea, sentimos completamente agradecidos por que se acerquen hasta acá, y más allá también del trabajo que se hace, nos brinden experiencia, nos dan información, es como que nos sentimos acompañados. Acompañados